¿Nos aliamos? No, guardo. Vale. Al menos el Mario el hombre es el último. Pues si, pero bueno. Cuarto... Ah, no. Terceros, cuartos. ¿Te has vuelto a bajar las ruedas con presión baja? Si. En el verde, ¿eh, Carlos? Si, si, si. Vale. ¿Menos decibelios es más fuerte o más...? En menos, menos decibelios. O sea, en menos. O sea, más volumen. ¿What? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ula, tío? ¿Se me ha desconectado? ¡Lul! ¿Me has visto? Ha desaparecido cuando ha aparecido el... Sí, sí, sí. Me ha desaparecido el mundo, tío, de... Sí, tío, ya está. He ganado una posición aquí... ...de ASI. Tú te espera ahí atrás, amigo. Amigo. Se te ha quedado en todo mi puta madre el tío ese. Ojo, se ha ido. Uff. Casi me lo como. ¿Se ha ido? Se ha estado a punto de... ...de ya tomar por el cul. Se ha tenido que frenar en seco en la HK. Y yo detrás, claro. Se ha ido. El Atlético de Madrid del Racing, tío. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Que broma. Que si no después me pega el hijo de puta. Está atrás mía. Uff. Uff. Esto de tener las ruedas tan blandicas. Blandique, eh. Tiene sus contras también, eh. Convistos. Ojo. Música. No sir. Nah. He hecho 138, tío, detrás tuyo Pues me va a sacar un segundo en una vuelta Ahí no estoy jugando yo mucho, demasiado Pásame, eh, tira más ritmo, ahora la rita me pasa No te creas Sí, 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 tira más ritmo Nada, ahí sale muy mal, tiradero Te lo sale bien, coño No me quiero arriesgar ahí, porque la última vez me fui por ahí ¡A regar! El pavo aquello es un reloj ¿Es un? Reloj Ese tío, el pavo ese es un veloz Y yo, ah No, no, también Bueno, si tienes un reloj en el pelo No digo por qué Hasta luego Prepárate bien la recta No me hagas mal Es que era como lento, siempre, tío Tú tira Es igual Porque al tío ese, tú a lo mejor le pillas, ¿o no? ¡Oh, no voy! Claro No puedo hablar, tío, te juro Con la puta, tío Pero no me... Es que es la táctica de puto Javier, tío Me habla, tío, para que le hable Es que me, no sé, me empano, tío La putada es que si vas detrás Sigues la trazada en delante Y un poco más y también me voy Si no te digo nada, vamos los dos Hubiera todo ahora, te digo El la Vitex te lo he tenido ya antes en una carrera Y me ha sacado en... No sé, en cuatro o cinco vueltas Me ha sacado diez segundos No, pero tampoco va, yo sé O sea, va rápido, obviamente Pero no va como aquel, como el Veste ese, tío Es que el Veste hacía... O sea, hacía Torrato 2 Joder 1-0-2 Torrato Hombre, qué bestia Cagaro De ahí detrás tuyo, tío Se me ha manchado un montón en el cristal Y no ganas O sea, te pasa pocho, para ruedas Ya tengo un MAZBA aquí detrás Estoy cambiando muy mal, tío, para la Chican Yo la Chican la estoy haciendo por YOLO Y... Me conozco yo, ¿sabes? Yo tengo la rueda blandica, ¿eh? No sé si... No sé, tío Desconfío Blandique Tengo blandique, ¿eh? Y me está pillando de atrás Por cierto ¡Suscríbete al canal! Llevo tres off-tracks ya en la Chican Tres off-tracks en siete vueltas, no te lo pierdas Pau, el Saison está yendo... Problema, ya sé He dicho que está cercando el de Alejandro ese. Me suena a Alejandro, ¿no? Si hay Alejandro, otro Alejandro de toda vida O otro Alejandro Ale, Alejandro, Alejandro ¡Pfff! Hostia, le ha salido... ¡Eh! Le ha salido un doblado delante, tío, que bueno La Chican de mierda, ¿qué acaba de hacer? ¡No! Slow down, por la puta Tengo papi Joder Es que digo, no quiero hacer off-track ahora Joder, lo da No, pero eso, quien no llega no gana, tío, o sea, sí Cuando va ese, tío ¿Qué hace, tío? Tío, aquí los Mazdas tienen problemas, tío, en verdad O sea, van más rápido, pero van, a lo mejor, un segundo más rápido, ¿eh? No más Sí, sí, ya te lo dije, tenían un ritmo parecido No me lo puedo creer, ni slow down, ni off-track, ¿no? Yo aún no... no me han dado nada ahí De premio Te estoy asegurando como un pussy Te estoy asegurando como un pussy ¡Ah, no! 11 segundos tengo el primero, ¿eh? Esto... está pescabendido ya Bueno, tú me estás recordando ahora Je Te cuidao, el slow down El slow down Ah, ya Cuidao, tío El slow down, no sé El slow down, no sé El slow down, no sé El track ahí está Te van a echar, tío Yo cuatro Hostia, la verdad me está ya dolando, tío, gente El siguiente es el... Alejandro Lo tengo a las nueve segundos Ahí, bien Tienes que ir Tienes que ir Ya encarado para la curva, tío Qué puto bueno Yo sufro mucho ahí, ahora Otro track Cinco No tengo nada, no tengo ninguno No tengo nada, eh, no tengo ninguno ya No tengo nada Sí, sí Además, las ruedas blandas tienen más desgaste, ¿no? Mismo Sí, bueno, sí Bueno, no tengo idea, la verdad No tengo nada 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 No lo veo La puta, tío ¿El primero que tiene que estar haciendo? ¿Uno o tres estos ratos? Puede ser Tengo vao en el cristal, tío, que mierda es esto Si, yo también Te joder en la subida de la Checan Bueno, yo filmo que da silla, eh El freno es muy pronto, demasiado pronto aquí Estoy asegurando demasiado Yo en esta carrera estoy teniendo buen ritmo, estoy todo el rato 1-4 o así Pero con mucho gusto Se están juntando dos matas de tal mía Bien, yo voy a ver Uy, casi tropeo, ¿tabas? Me cago en todo su puta La guí, gente, que como me ha metido el coche, chaval Tardísimo, tío Y muy abierto Me han enviado al carajo, ¿eh? ¿Por ahora este qué pasa? Ah, que te has chocado No, 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 porque me he apartado Ah No estoy aquí recto Bueno, como has dicho, me han enviado al carajo Me ha entrado tardísimo, tío, en la frenada Ya me han bajado espacio ahí, ¿no? Pero bueno Seis segundos, el Alejandro este Quedan cinco vueltas O sea que A mí el Abrama ya más en este Un segundo por vuelta Más acá Pues lo tengo a 17 Y este ha joder He lo dado un tío En mi boca No, a mí no me deja pasar Tío Estoy adelantando Mata en la recta Acávate los huevos, tío Me da miedo pasarle La rueda empiezan ya Está regular Yo creo Se traza de mierda, tío Y me voy detrás Llevo 7 off track Yo llevo uno, creo De cuando me he salido Que me he ido recto, ¿no? Y ahora está Pero ¿cómo no haces Off track en la chetán, tío? Porque lo hago muy pussy, tío A lo mejor si Yo sé Si estuviera luchando Por posición o algo Iría más Más algo, creo Sí, es verdad Te sacó O sea, te vas cerca Durante la Trada de esto Y en la chica Entras a algún segundo Claro, la verdad Me puse Porque no es tan estable Este coche Con las ruedas duras, tío Tengo más miedo ¿Está la última vuelta ya? O la otra Falta una Falta una Falta una Falta una Oh, como tengo Los neumáticos, chaval Los tengo hechos de mierda Me cuesta hacer ya las curvas, tío ¿Algunas quedas en a full? Estoy haciendo un tapón a la de atrás Que flipa Otro track Por ocho Pero está luchando por posición o algo ¿Quién, yo? No, hombre El que va atrás No, no Ah, no Están doblaos Están doblaos Se ha salido el Mazda Y ha entrado ahí a lo loco Poco más me lleva para el auto Acuérdate que ahora lo tengo yo Todo se ha acabado Se ha quedado como Staborni, ¿no? El tío ese Como un doblado Solo se ha salido, ¿eh? No, no se ha dado Hostia, no Staborni Ok, me falta Ok ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¡Gracias! ¿Qué haces eso? ¿Quién está bajando? ¡Gracias! ¿Se ha bajando? ¡No, no! Esto no vale fijarse. Y a la sombra, tío. Que después pegan a una cabra en el coche y flipa. Quiero ver cuando te ha sido recto, tío. ¿Qué vuelta ha sido? Ha sido a cuatro, ha sido. Como menos. A tres, mejor. Cuidado junto. A tres, no. No cuyo tampoco. A cinco. Sí, sí. Qué bueno. Estoy. La cinco ha sido. Casi. Ahora ha sido aburrida de cojones, eh. La carrera. Bueno, tío, no sé. Está bien. Yo sufro con el de Alejandro, ese. Que venía Traijal por detrás. Ha acabado el tercero entonces, ¿no? Bueno, mal. ¿Ha habido algo así, para ver? Así guay? No. No había nada, ¿no? No. No, creo que no. Pues no. He hecho vuelta rápida, tío. O sea, no en general, pero que he hecho vuelta rápida a mí, mía personal. A ver qué tiempo se ha hecho el David este. ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Uno tres! ¡Uno cinco! ¡Uno cuatro! ¡Uno cuatro! ¡Uno cuatro! ¡Uno cinco! Habían dos splits, ¿eh? Habían dos splits. A ver... Mario el hombre es desconectado. Si es que ha doblado todo el mundo, el tío. Hasta el sexto. Yo he hecho 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 6, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 4 Yo 1, 5, otro rato 1, 4, otro rato Yo 1, 4, me imagino Vamos a 9 de ELO y 11 de SESTI 0 incidentes 0, 57 tengo Vamos 0 incidentes, chaval Mira mis incidentes en los labs Ah, no, 0, no, 1, goño Que mierda 1, 1, cuando me he salido No, 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 mal Bueno, he recuperado un poco de ELO A menos